¿Qué es vivir Pacífico para mí? Es tener un seguro de viajes tan bueno que con solo una llamada me lo llevan a mi casa y puedo disfrutar tranquila de mis vacaciones, así se atrasen y vuelven a Iquitos, se pierdan mis maletas en Santiago, me desfiebre en Malta o me resbalen en el Museo de Cera. Y todo, desde 11 soles por día. Aseguramos todo lo que es importante para ti. Vive Pacífico. Pacífico Seguros.